Esta piedra que se levantó de las vías que se intervinieron, incluyendo la carrera séptima, se destinó para el arreglo de vías tanto urbanas como rurales. Para la entrega de esta piedra se firmaron unas actas con las personas que la solicitaron. Casi siempre se gestionó a través de la Junta de Acción Comunal y se fue muy claro con estas personas en las condiciones a las cuales se iba a hacer la entrega de este material. La Administración Municipal entregaba de manera gratuita este material y la comunidad que recibía tenía el compromiso de instalarlas a través de recursos de la misma Junta. Entonces, digamos que hay personas o hay barrios y hay veredas que ya instalaron esta piedra como en Melboquerón, como en Cañaveral, que la utilizaron para construir tramos de placahuellas en sectores que estaban bastante en mal estado. Y aquí en la parte urbana se beneficiaron varios barrios, incluyendo Ciudad Blanca, se incluyó el Portal de la Cruz, en la Villa Olímpica también por el sector de la parte baja de los Alpes. Y pues hay comunidades que aún no la han instalado. Yo tengo conocimiento de que aún permanece almacenada y no sé en qué condiciones estará la comunidad en conocimiento de esto porque pues obviamente el compromiso y las actas que se firmaron de entrega eran muy claras y muy específicas de que la Administración, el único compromiso que tenía era la disposición de la piedra en los sitios donde era solicitada. Inclusive quedaron muchas solicitudes sin poder atenderse porque la verdad fue muchísima la comunidad, especialmente en el sector rural, que solicitó esta piedra. Hay mucha comunidad, por ejemplo, en la vereda La Laja para la construcción del atrio, de la capilla, también se llevaron, se llevó piedra para la escuela Chapala, se llevó piedra para la flora. Entonces son veredas que todas las solicitaron, nosotros tenemos los soportes de esa solicitud porque ese era pues digamos que es nuestro sustento para poder entregarlas y firmarlas de respectivas actas también.